hola mis amigos muy buenas para toda mi gente que me está viendo y que me sigue bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a mi canal de youtube los que no se han inscrito pueden suscribirse y activar la campanita suscribirse en mi página recuerden que todas mis redes sociales yo tengo dos que es instagram y facebook siempre los dejo abajo de mi vídeo en la descripción de mi vídeo pueden contactarme a través de mi instagram o a través de mi canal de mi canal yo a veces contesto los mensajes la mayoría cuando yo puedo contesto los mensajes y pueden contactarme a través de facebook alguna sugestión ok qué tema traigo en este vídeo hay muchas dudas muchas preguntas sobre la visa que salió ahora el 15 de julio las personas están haciendo muchas preguntas sobre los estudios la visa de los estudios están haciendo un sinfín de preguntas y vamos a contestar a todas sus preguntas entonces si a usted le interesa este vídeo y esas informaciones para poder entenderlo usted quede hasta el final de este vídeo para que usted pueda entender de todos los temas que vamos a tratar en este vídeo y así usted puede también aclarar más su mente porque yo sé que uno dice una cosa otra cosa más estoy pasando lo que realmente y como está aquí entonces es mejor que usted va a ser un poquito largo este vídeo más vamos a intentar de hacerlo breve más para entenderlo quieres hasta el final del vídeo para que usted entienda de los temas que vamos a tratar vamos a tratar de que temas vamos a tratar de 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 sobre la visa sobre 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 la visa que hicieron la reunión y sacar todas las dudas de las personas también que están haciendo sus preguntas y haciendo sus preguntas estoy leyendo algunas preguntas aquí que me hicieron para poderles responder y para poderles hablar del tema y así ustedes pueden entenderme también y no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales bueno entonces vamos a hablar de lo que ha venido ocurriendo sus dudas y preguntas y cuestiones de estudio y todo eso que es la entrada de muchos brasileños que llegan al país como turistas se quedan aquí consiguen trabajo y necesitan esperar más de dos años para tener el ansioso permiso de residencia y todos los derechos para vivir legalmente aquí en Portugal la visa le permitirá al extranjero venir al país con la intención de buscar trabajo y tendrá inicialmente como ya hablé 120 días cuatro meses para obtenerla pero aún existirá la posibilidad de extenderla y solicitar por otros 60 días en total son 180 días que son seis meses eso es para búsqueda de empleo búsqueda de trabajo esta medida debe ser aprobada por el parlamento antes de que pueda entrar en vigor por lo que no comienza de inmediato aún no está en vigor pero como siempre estamos hablando aquí del tema de los temas políticos en Portugal la bancada de diputados en el país está formada en gran parte por el partido por el partido socialista con 120 diputados más de la mitad del parlamento y como propuesta fue criada por ellos hay no hay razón para pensar que será negado esta propuesta ya formada parte del programa anterior del gobierno del primer ministro Antonio Costa pero como era necesario abrir una votación en el país terminó postergándose pero cuando fue reelegido el primer ministro volvió a sacar y a refluir la propuesta de un visado específico para buscar trabajo en Portugal se esperaba que fuera enviado al consejo de ministro en julio pero hoy ya tenemos allí su anuncio entonces ahora solo falta votarlo en el parlamento pero como dije el partido del gobierno que es el partido socialista tiene una mayoría absoluta lo que deja por sentada la aprobación de sus propuestas esta visa temporal de búsqueda de trabajo se extiende a todos los extranjeros ok entiendan bien se extiende a todos los extranjeros entonces esa visa extenderá para todos los extranjeros independientemente de su país de origen ahora para los inmigrantes provenientes de la comunidad del país de lengua portuguesa de la CPLP recuerden que ya saqué ese tema aquí entonces para aquellos que vienen de uno o de los ocho países de habla portuguesa como Brasil habrá una modalidad específica para nuestra regularización las visas CPLP que se otorgan tanto para estadía temporal como para visas de residencia como les diré la diferencia entre ellas se dispensará la opción previa del CEP el servicio de extranjeros y fronteras y esto también funciona para los extranjeros que ya están en Portugal están atentos a eso el gobierno de movilidad CPLP que se produjo el año pasado con la firma de Portugal para formar parte del convenio para que todos los que estén aquí puedan solicitar estas residencias teóricamente ya tendrán su permiso de residencia aprobado no habrá habido un desglose de cómo sucederá eso todavía pero cuando envíe envíe votación claro que traeré todas esas informaciones aquí para ustedes puede estar seguro que yo voy a traerles esa información cuando ya sale todo eso entonces para que ustedes entiendan cómo es la cosa entonces como yo dije que es hasta el final del video para poderlo entender porque mucha gente viene con muchas preguntas y al final no entiende porque ese servicio es el que controla a los extranjeros y las fronteras de Portugal a partir de ese análisis de esos documentos es que la visa es emitida o no él ahora la visa es SPLP a partir del momento que ella fue aprobado por el parlamento y colocado en práctica ahí yo voy a traerles todas las informaciones para ustedes entonces el compromiso del gobierno portugués es que quien vive o tiene origen en un país de lengua portuguesa como yo hablé que es el caso de Brasil ellos no necesitarán más pasar por esa aprobación de SER será una visa muy facilitada para quien desea venir para Portugal para quien quiere permanecer aquí tiene que trabajar aquí en Portugal y otra cosa esto también sirve para los extranjeros que ya están en Portugal de acuerdo de la movilidad de la CPLP que sucedió el año pasado con la firma de Portugal para ser parte de este acuerdo él ahora con todos que ya están aquí puede solicitar esta residencia también teóricamente usted ya está con su autorización de residencia aprobada que usted ya esté con su autorización de residencia aprobada no habiendo un detalle de cómo esto va a suceder qué documentos usted va a necesitar enviar más cuando salen las votaciones yo le traeré todas las informaciones esté pendiente a mi canal y a mis videos entonces esta visa temporaria para buscar trabajo es extendida a todos los extranjeros independientemente del país de origen y ahora por los inmigrantes viniendo de las comunidades de los países de lengua portuguesa la CPLP en los en estos para quien viene uno de estos ocho países hablantes de lengua portuguesa como es el caso de Brasil tendrá una modalidad específica para nuestra regularización eh lo que va a facilitar mucho más eh la visa CPLP está provisto tanto para tener eh acceso entrada temporaria como para tener visa de residencia y la diferencia entre ellos es el es el será dispensada eh para hacer previo del CEP el servicio de extranjeros y fronteras que es lo que es quiere decir eh actualmente todas las visas que son retiradas en Brasil la visa es hecha y necesita ser enviados para la empresa UFS Globo que es una de las empresas esterilizadas que reside todos los documentos y envía para el CEP y ahí los hacen ahí hacen el análisis de los documentos y entonces hacen el análisis todo ese proceso de todas las visas son hechas de esa forma enviando para la BF Globo eh o para algunos casos específicos para el consulado eh Portugal portugués para el consulado portugués y allí son enviados para el CEP eh fueron enviados para el CEP y la modalidad eh esa para buscar trabajo permitirá que la persona pueda venir con su familia a Portugal actualmente actualmente el inmigrante que se muda para Portugal él necesitará hacer el proceso de regrupamiento familiar y ahora quien apenas tiene visa eh a larga a larga duración permite el regrupamiento familiar entonces esto fue aprobado por Ana Catarina Méndez eh que esto será una gran ventaja para el inmigrante que no necesitará estar lejos de sus familiares habiendo que todos puedan entrar juntos mismo que es una visa temporaria eh mira según el gobierno visa temporaria para buscar trabajo eh él eliminará el riesgo del inmigrante permanecer por eh permanecer en Portugal de manera irregular eh como viene sucediendo con muchas personas eh aguardando la manifestación de interés ser aceptada como yo hablé en mis otros videos eh puede llevar hasta dos a tres años para que eso suceda y en cuanto es usted se queda muy eh distrito para no salir de Portugal eh yo ya vi muchos casos eh que aún estaban en proceso de regularización esperando la entrevista y en el CEP para presentar todos los documentos y tener la manifestación de interés aceptada eh ellos necesitarán ir a su país a a ver un familiar un enfermo eh en su país y cuando intentaron volver a Portugal ya no fueron eh ya no pudieron entrar ya no ya no fueron aceptados por inmigración de Portugal eh porque porque se habían pasado más de aquel tiempo de tres meses como turista aquí y y todavía no tenían la autorización de residencia entonces así como no es permitido entrar en otros países de Europa si usted se pasa de esa fecha de 90 días eh como turista por aquí y no tiene eh su autorización de residencia también usted se queda ilimitado para permanecer en el país para no correr el riesgo de ser deportado para su país eh otro problema para las personas que vienen para Portugal como turista necesitan aguardar la regularización en la hora de la retirada de la documentación por aquí yo veo que muchos puestos de salud solo aceptan por ejemplo registrarse en el sistema de salud pública para tener acceso al número de al número de utente y usar la salud pública eh de aquí de Portugal si tuvieran autorización de residencia sobre ese tema voy a hacer otro video también sobre el número de utente y otra cosa que yo veo aquí en Portugal que cada puesto de atendimiento eh puede pedir uno o otro documento específico y claro que cuando usted tiene autorización de residencia todos son todo eso se le facilita a uno pero cuando usted no tiene la autorización de residencia se complica un poco más más adelante voy a hacer un video fíjate atento a mi canal explicando todo ese tema porque ese es mucho importante para nosotros y para nuestros hijos también según el gobierno portugués serán resolvidas en breve una nueva visa entonces otra cosa la visa de estudios también tendrá alteraciones de acuerdo con la propuesta será facilitado y no necesitará más ser aprobado por el C como yo digo son ellos que analizan todos los documentos y son muchos documentos para aprobación hoy entonces usted tiene que tener mucha paciencia como yo siempre digo mucha paciencia una cosa cada vez entonces el gobierno portugués afirmó que la visa de estudios será mucho más fácil y rápido bastando presentar la matrícula de la escuela superior la ministra dijo que no tiene sentido a los que desean estudiar en portugal se quedan mucho tiempo esperando la vista ahora también mudanzas también para la propuesta es es para la propuesta quien trabaja remotamente la propuesta es la creación de una visa estado temporario o de residencia para personas que quieren vivir en portugal más que trabajen de manera remota o virtual para una empresa fuera de portugal para que usted entienda punto por punto la estada la estada de temporaria hoy es emitido para personas que tengan autorización de permanecer en portugal hasta 12 meses sea por estudios o para prestación de servicios de una actividad profesional independientemente entonces tiene alguna tiene algunas opciones de visas de estado temporario y lo que resume todo eso es que la estadía temporario es un permiso hasta 12 meses hasta 12 meses y la de residencia la visa de residencia es para autorizaciones para más de un año que está hoy la visa de estado temporario cuando usted viene a estudiar por ejemplo un curso que es menor de 12 meses él no permite el regrupamiento familiar entonces es muy probable que esta nueva visa para quien trabaja remotamente sigue ese mismo padrón de tiempo encima de un año residencia abajo de 12 meses estado temporario la ministra no dio detalles de cuáles serán las reglas para ese nuevo tipo de residencia más es muy probable que del estado temporario también pase a atender acceso al regrupamiento familiar así como es la intención de los de las otras visas según la ministra el gobierno quiere que las personas vengan a trabajar aquí en Portugal y estudien aquí y aquí y que tengan derecho de traer su familia para contribuir para Portugal ya que Portugal necesita manos de obra por eso es que está sobre ese proceso de esa visa y sobre eso eh las personas están haciendo cuestiones están haciendo preguntas también porque claro tienen muchas actitudes se habla de muchas cosas en las redes sociales informaciones pero así es la vida eh quien ya está en Portugal puede adherir a esta visa eh contestando a las preguntas si la ministra dice que así la visa fuera aprobada por el parlamento entre en vigor para quien tenga validez entonces si quien está en Portugal va a poder adherir a ese pedido de autorización de residencia para que ya esté legalizado eh aquí mucho más rápido de que de que la manifestación de interés eh otra pregunta y después de seis meses como es que uno esté aquí la persona puede quedarse viviendo aquí aquí en Portugal o tiene que regresar para su país eh voy a contestar bueno la intención de Portugal que le eh las personas estén aquí trabajando de forma legal con contribuyendo para la aseguranza social eh criando su familia eh teniendo hijos y eh y si esa es la intención de Portugal eh porque porque Portugal está quedando cada vez eh una populación más envejeciendo aquí mucha gente eh viejita que yo digo pues hay mucha gente mayor de edad más esa gente tiene mucha energía más claro que ya no está para trabajar los trabajos pesados por eso que están necesitando mucha mano de obra aquí en Portugal y la populación está envejeciendo eh muy rápido y por eso es que falta mano de obra eh de personas más nuevas faltan niños que van eh futuramente continuar contribuyendo eh tratando y contribuyendo para el país aquí en Portugal y eso es lo que el gobierno quiere realmente entonces son buenas oportunidades y yo pienso que esas oportunidades tenemos que aprovecharla porque son oportunidades que en otros países son difíciles de tener entonces si la intención que está esta visa temporaria sea para buscar trabajo a partir del momento que usted consiguió trabajo ahí usted también va a tener su autorización de residencia una oportunidad de oro eh por ejemplo que los niños reciban productos subsidios que el gobierno da quien tiene niños pequeños aquí en Portugal yo tengo uno de siete años de nueve años el día tiene nueve años eh otra pregunta alteraciones de visa D4 para alumnos en seño superior eh vamos a hacer el resumen de cómo será hecho esa visa D4 eh para los estudiantes o estudios superiores para facultad de doctorado y ustedes mandan una serie de documentos eh son muchos documentos que usted envía para la eh BS F Globo para una empresa este este rizada es este rizada eh y él envía para el consulado portugués para hacer analizado por el CEP y el el hacer analizado por el CEP y verificar si usted eh reúne todos esos requisitos y es aprobado y es aceptado en Portugal entonces la ministra dijo y muy bien dicho que lo dijo que todas las personas que tienen eh interés cualquier extranjero que tenga interés de venir a estudiar aquí eh venir a estudiar aquí eh el enseño superior aquí en Portugal basta que tenga la matrícula y estará liberado para que tenga la visa de aquí de Portugal tiene mucho interés de esos estudios internal internacional internacional entonces usted puede ver que aquí varios varias universidades eh o usted entra en las páginas de las universidades hay muchas páginas de las universidades dependiendo la región que usted viene dependiendo la región que usted va así es como va a buscar las páginas de la ciudad y y de las universidades eh siempre tiene allá especificando para los estudiantes internacionales y la mayoría son de estudiantes eh brasileños que vienen a formarse aquí y el interés de la mayoría es formar y vivir y venirse y quedarse a vivir aquí en Portugal es la verdad entonces el gobierno tiene mucho interés en eso entonces son personas más jóvenes que están llegando a estudiar que están calificando y que ellos pretenden facilitar todo el acceso que ellos continúan viviendo por aquí y que tengan su familia trabajando eh entonces la intención del gobierno del gobierno portugués según el comunicado de la ministra es que realmente eh que cualquier persona extranjera que desea estudiar en Portugal el ensayo superior eh basta hacer su matrícula tenga pasado su candidatura tenga el documento de la universidad aceptada aceptada y ya estará allí eh regularizado para permanecer en el país lo que facilita facilita mucho y claro que tiene ese retorno para Portugal tanto como la cuestión financiera los estudiantes extranjeros que pagan generalmente un valor más de que los estudiantes portugueses y también la cuestión de que usted se quede aquí y tener realmente personas calificadas eh que estudi que estudiaron y que estén formando su familia aquí en Portugal entonces eh eso esas son las opciones de estas visas entonces el gobierno tiene mucho interés para que esas personas los eh extranjeros entren a Portugal con esa visa eh tanto para estudiar tanto para trabajar entonces eh yo espero que ustedes eh aclararon todas sus dudas eh yo contesté conforme lo que yo sé porque es mucha cosa más es como yo dije cuando sale ya yo le trae las nuevas informaciones usted solo esté atento a mi canal de YouTube para que cuando fue lanzada esa esa propuesta y ya esté aprobada y vamos a venir aquí haciendo un video y y y pasarle las informaciones qué documento que yo sé son muchos documentos que usted tiene que enviar más y si es aceptada y espero que eh haya ayudado con todas esas cuestiones con todas esas inquietudes que usted tiene porque yo sé que son muchas pero eh yo espero que les haya ayudado de alguna gran manera y si usted no se ha suscribido a mi canal suscríbase a mi canal no pierda más tiempo y así puede estar actualizado eh de todas las informaciones que suceden aquí en Portugal y también eh yo voy a hacer un video de sobre el número de utente para los niños ejemplo que los niños tienen les dan un utente provisorio eh cuando ellos se enfermen vamos a hablar un poco sobre ese tema en el próximo video ese próximo contenido entonces usted esté atento a mi canal y para todos que ya me conocen un saludo para toda mi gente latina como siempre digo un saludo un abrazo muchas bendiciones y los sueños que usted esté realizando que se hagan realidad y y emprende ese viaje que tanto usted lo desea emprende ese sueño que tanto usted lo desea eh como siempre digo en el mundo eh hay muchos eh mucha cosa positiva y mucha cosa negativa pero vamos a ir por las cosas positivas que se traen muchas energías buenas eh otra cosa que también que quería aclarar ya en que estoy al final de mi video es que yo estoy escuchando algunos comentarios de algunas personas que yo hice un video allá atrás eh yo no pago a ninguna persona ninguna para hacer videos conmigo yo hago para pasarles informaciones para pasarles que si usted tiene un un sueño y quiera venirse a Portugal como prepararte que es bueno tener un guía más voy a hacer un video también aclarando todo eso esas dudas que las personas están dejando a otras personas ¿beleza? entonces eh bendiciones a todos y suscríbase a mi canal aquí abajo eh puede contactarme aquí abajo está mi Instagram mi Facebook puede enviarme mensajes cuando yo voy viendo mi tiempo yo estoy respondiendo eh otra cosa yo sé que queda imposible que ustedes me paguen porque no todos trabajan con criptomonedas yo acepto criptomonedas eh yo estoy dedicando quince minutos a veinte minutos de una videollamada para todos más para todas las personas que están entrando este año no para el aquí de tres años de aquí dentro de cuatro años cinco años no porque para ese tiempo puede que las cosas ya han cambiado para mejor o para peor más está cambiando para mejorar para nosotros eh los emigrantes ok entonces un saludo para Guatemala para Brasil que yo mucha gente brasilera que me conoce un saludo para la gente brasilera eh para México para los hermanos que están en Estados Unidos que son muchos que tienen aquel sueño que van a emprender allá bendiciones para todos eh para Colombia Ecuador eh otros países de Latino Latinoamérica Venezuela aquí mucha gente venezolana eh Salvador hay algunos eh también ya tiene gente guatemalteca aquí también tiene mucha gente guatemalteca claro que aquí uno no se ve porque cada quien va en sus labores eh Salvador Perú y otro todos esos países Latinoamérica que están emigrando para aquí para Portugal y yo les digo de corazón Portugal es la mejor opción porque muchos optan por España por el la lengua el español que hablamos pero eh la mejor opción es Portugal Portugal tiene oportunidades nos da la oportunidad de legalizarnos y eso es muy bueno para nosotros porque de aquí cinco años nosotros que es pedimos que ya tenemos la residencia por cinco años cumplimos cinco años ya podemos hacer pedidos de un pasaporte europeo y con ese pasaporte eh podemos ir para Estados Unidos a pasear como turista si usted nunca lo ha hecho o usted tiene sueños de ir para Estados Unidos aquí Portugal es una buena opción Portugal es lindo es un país maravilloso cada lugar que usted va usted queda encantado como yo siempre digo venga preparado psicológicamente económicamente planee su viaje paso a paso y en cuestión de apartamento yo soy realista eh los apartamentos subieron el valor entonces usted tiene que venir consciente y separar un dinero solo para su apartamento no cuenta eso como para comida eh ejemplo si usted alquila un ARBNB que son doce quince días y se acaba su ARBNB usted tiene que eh continuar rentando otros días para que mientras que consiga apartamento porque un ARBNB es más barato que un hotel porque un ARBNB usted puede eh cocinar comprar en un supermercado hacer sus compras y cocinar si usted es una familia o trae hijos trae esposo y todo usted se va a ahorrar un buen dinero si usted elige hotel hotel usted tiene que comprar desayuno tiene que comprar almuerzo tiene que comprar cena los tres tiempos yo sé que los latinos están acostumbrados tres comidas eh yo me acostumbré eh Estados Unidos yo a veces solo hago una comida por día más ahora que estoy trabajando yo hago dos que es almuerzo y cena aquí en casa solo se hace una comida en el día cuando yo estoy con mi esposa porque claro que en la mañana toman café eh a mediodía comen fruta y ya en la tarde ya es cena comida quince arroz carnes eh fricoles ensalada y toda esta costa entonces mi consejo es un Airbnb para las personas que viajen en familia y se ahorran un buen dinero porque es la misma cocina hotel por ahora no es buena opción le sale mucho caro y son muchos gastos también si usted quiere más detalles eh yo le puedo dedicar quince minutos de mi tiempo a veinte minutos de mi tiempo en una videollamada explicarle todo tal como usted como usted me ve porque a mí me gusta aquí mostrarme no me gusta estar escondida en las cámaras por pasarles informaciones porque mis informaciones son claras y verdaderas ok entonces eh eh escribiendo también quita mucho el tiempo si usted tiene veinte minutos quince minutos usted diga tengo quince minutos veinte minutos hacemos la videollamada entonces aquí abajo están mis redes sociales suscríbete a mi canal siga mi instagram y contáctenme en mi facebook y bendiciones y hasta el próximo video y y y